Ya perdimos la cuenta de las veces en las que el presidente Petro tiene que salir a desmentir a algunos medios de comunicación que lejos de ejercer el periodismo, hacen las veces de mercenarios de la información al servicio de la oposición presuntamente. En esta ocasión, el turno fue para el periódico El Colombiano, Infobae y Vanguardia, quienes publicaron que el presidente Gustavo Petro habría influido en el envío de 30 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro a través de la empresa Monómeros. Este tipo de información suscitó la reacción del presidente a través de su cuenta de X en donde dijo Así mañana me regañé la flip por desmentir a sectores de la prensa como El Colombiano, El Meridiano, Vanguardia, Infobae y otros. Debo desmentir el monstruo de calumnia que montaron diciendo que yo había enviado a Maduro 30 millones de dólares. Evité que a Monómeros se la robaran funcionarios del anterior gobierno y el gobierno ficticio de Venezuela. Monómeros, ubicada en Barranquilla, a punto de ser cerrada, se entregó a su legítimo dueño, Pequibén, y esta empresa la refinanció, es decir, trajo dinero a Colombia y no al revés, y con eso se reanudó la operación de compra de Uria Barata y con ello logramos detener el alza de alimentos para las familias. Es uno de los grandes éxitos de mi gobierno que ahora periodistas deshonestos intentan criminalizar cambiando la realidad, transformándola en su contrario, la mentira. Cada día que pasa es evidente el interés de los medios de comunicación tradicionales y de la misma derecha por vincular a Petro con Maduro, más allá de una relación normal de jefes de Estado, lo cual resulta contradictorio si tomamos en cuenta que el mismo Petro, junto al presidente Lula de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México, han fijado una posición neutral frente a Maduro. Lo que sostienen las partes y que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados. La verdad es que los candidatos, porque el presidente Petro con razón sostuvo ayer que estaba bien el comunicado, pero que no bastaba, que había que estar pendientes, que era un primer paso y que los cancilleres, la Canciller de México, Canciller de Brasil y de Colombia observaran los acontecimientos y a partir de ahí nos hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos pensar. Pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela. La región está desestabilizándose, viene así de un rato para acá y por tanto debemos saber cuál es nuestro papel. En circunstancias difíciles en donde indudablemente tenemos que actuar con prudencia máxima porque lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, los más afectados, pues vamos a ser nosotros, ya lo sabemos, esta región en particular. Y a veces pensamos a la ligera, con la cabeza caliente, dicen algunos. Yo a veces pienso con la cabeza caliente y actúo de inmediato, pero cuando las situaciones son graves y difíciles hay que analizarlas, pesarlas o pesarlas y garantizar antes que nada, antes que nada, la soberanía nacional. Para terminar este tema, escuchemos las declaraciones de uno de los ex representantes del presidente ante Monómeros y quien niega cualquier tipo de operación como la que sugieren los medios de comunicación ya mencionados. Si todo lo contrario, Monómeros está a punto de desaparecer. O sea, Monómeros lo hemos encontrado durante el 21 de septiembre. Hicimos el primer acta. Tengo todo el registro de las actas que cuando las necesites, Jorge, que las puedo entregar. Las actas están a la luz de todos los colombianos y colombianas. El primer acto del 485-484-487 identificamos definitivamente que era necesario y urgente recuperar a Monómeros. Monómeros estaba a punto de tener un cierre técnico en su operación y había que impedir y contener la pérdida que tenían Monómeros. Monómeros tenía deudas que superaban los 35 mil millones de dólares y compromisos que iban más allá de 44 mil millones de dólares. Entonces había todo lo contrario. Recuperarlo, recuperarlo. Y recuerdo yo que en la resolución 03.486.22, que obedece al acta 487, para impedir el cierre de Monómeros había que solicitar todo lo contrario. Solicitar a la casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz de Monómeros? X-20. Ya, porque para todos los oyentes tengan en cuenta que Monómeros es una empresa del Estado venezolano. Los gobiernos son transitorios. Es del Estado venezolano. Totalmente. O sea, si uno quisiera decir que Pequibén se quiere llevar a Monómeros para Venezuela, se le puede llevar porque es él. Pero por ningún momento. Es todo lo contrario. Para salvar a Monómeros tocó hacer una solicitud de crédito a la casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz? Pequibén. Y eso sí, hay una resolución donde autorizamos nosotros que Pequibén pudiera prestarle dinero a Monómeros para recuperarlo. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.